¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada, esto es Mesa Política Centro Maya Quintana Roo y estoy como siempre con mis amigos y compañeros, Eliseo Baena. ¿Cómo estás Eliseo? Buen provecho. Yo tenía mucho que no comer aquí en el paisán y el venado y la verdad es que se sigue comiendo rico. Es el restaurante con tradiciones de Felipe Carrillo Puerto. Fonciano Martínez, ¿qué tal? Yo empecé con unos papazules y ahorita ya no sé ni qué es hoy, me gustan, me gustan, me gustan. Pedimos papazules, sopes y panuchos, panuchos de pollo y de cochinitas, cochinita pibí. Ahora es riquísimo, sinceramente yo creo que a través de los años está ido mejorando, sinceramente un saludo a la propietaria, doña Loli. Así que recientemente remodelaron el techo. ¿En sí está nuevo? Este no, este ya está viejo. El de Palma. El de Palma es el nuevo. Los meseros. También los meseros se renovaron. Oye, pues el tema de hoy es un tema creo que muy importante porque se están acercando los tiempos. Ya Morena hizo su asamblea nacional, bueno su consejo nacional, ya pronto están por sanidad las famosas corcholatas en una encuesta que a mi gusto tiene muchos bemoles. Ahora resulta que Poletsky se va a inscribir como candidata. Renunció igual. Eso me suena a pulverizar la intención del voto, pulverizar la intención del sondeo. Pues yo creo que eso suena también a que no se tiene un control total de la gente que está inmiscuida en Morena. No se tiene, o sea, no se tiene que, acuérdate que Andrés Manuel López Obrador quería llevar esto hasta más adelante y Marcelo Ebrard con su renuncia anunciada obligó a que todo se adelantara. Sí, agilizó todo el proceso. Pero mire una cosa, Jonathan, en el análisis en realidad de lo que es el conglave de Morena, en la que dice, bueno señores, a partir de esta reunión ya, vámonos todos a buscar el voto. Yo creo que ahí hay algo que también se está anteponiendo a la cuestión electoral, al Instituto Nacional Electoral, que es el que marca los tiempos precisamente en que la gente, en que los aspirantes... Lo que pasa es que aquí no están eligiendo precandidatos, ni candidatos, están eligiendo al coordinador de la defensa del... Estoy seguro que pudiera ser una cuestión... El nombre, quítala. Pero con esa elección interna, con ese movimiento interno, trastocas tú las cuestiones... Pues supuestamente no puedes engañar a... No, definitivo. El tema es que hay dos vertientes ahorita que están sobre la mesa después de esta convención o consejo. Una, si realmente el consejo con sus decisiones está violando la ley electoral. Porque en la ley electoral se establece que no puede nadie hacer precampaña hasta noviembre. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, está en disyuntiva eso y otros factores más, ¿no? En segunda es la simulación que existe respecto a que no pueden ni gobernadores, ni diputados, ni funcionarios públicos... Bueno, pero todo... ...mostrar favoritismo a favor, valga la expresión, de una corcholata. De todo sea mal inventado. Pero realmente esa línea hacia Claudia Sheinbaum la ha estado marcando Andrés Manuel desde hace muchísimo tiempo y tan es así que siete gobernadores de Morena, de 22, poco antes de la convención se anunciaron a favor de Claudia Sheinbaum y a favor de que no se hiciera una encuesta, sino que hubiera un candidato de unidad y que esa sea Claudia. Y entre ellas está Mara de Sama de Quintana Roo. Sí, definitivo. Esto ya es Vox Populi, ¿no? Esto está a la vista porque creo que estamos regresando a los viejos tiempos en donde de aquel instituto que ahorita está ya muy en el suelo, pero que acaba de ganar en Coahuila, ¿no? En Briste. Pues hacía de la suya, sí, no había oposición, ¿no?, al respecto. Pero se aprovechaba precisamente de esa situación y pues la gran mayoría de la ciudadanía pues estaba en la opacidad, ¿no? Creo que algo también está sucediendo aquí. Lo que pasa es que todo eso siempre ha existido, nada más que había el control de un poder ómnimo otro. O se cuidaban las formas. Se cuidaban las formas. Pero con el estilo de López Obrador de abrir esto y de hablen, digan, manifiestes de todo, pues ahora todo el mundo vuelve a dar su opinión a expresar y interpretar además las cosas a su manera. Claro. O sea, porque las reglas del INE, los consejos políticos de Morena y todo, cada quien interpreta a su manera lo que está haciendo. Sí, definitivamente. Y obviamente cada quien lo interpreta a su favor. Recuerden que después de la cena que hubo el lunes pasado, este, perdón, el antepasado, el presidente y bueno, los morenistas decían que no se tenía que renunciar, que no había que renunciar a sus cargos públicos. Pero ante la inminente y persistente y tal vez necia posición de Marcelo Ebrard de renunciar, tuvieron que ponerlo en las reglas de Morena. Eso marca la pauta para decir, señores, yo ya lo hice y ustedes cuándo, para qué. Ahora, es muy curioso que Brad renuncia, renuncia a Noroña, renuncia a Manuel Velasco y los demás, que son los que se supone que son de la línea directa de Andrés Manuel, van a renunciar hasta el viernes. Bueno, pues en el caso de Claudia, ¿no? De Claudia, Adán Augusto y Monreal. Yo me espero hasta el último. Que es lo que marca precisamente este acuerdo. Pero esto habla de cómo ellos mismos se dejan entrever como aspirantes del oficialismo, del dedo, de la línea de Andrés Manuel. Es que al final de cuentas así va a ser. O sea, que me disculpe todo el mundo, de verdad, de verdad. Pero quien va a marcar la posición del candidato es el presidente, ¿no? Sí, y no lo van a decir con palabras, va a ser un gesto, una sonrisa, una inclinación hacia... No dejarán de ser el presidente, ¿no? Claro, sí. Y es un poder oblicuo que tienen todos los presidentes después de la era postrevolucionaria. Su facultad ha sido siempre de designar a los presidentes. No ha habido ninguna expresión. Bueno, solamente los que perrieron, como Peña Nieto, que no pudo poner a quien quiso, ni Cedillo, que no pudo poner a la bastida. Yo creo que Peña Nieto sí puso a quien quiso y Cedillo también. Claro que sí. Bueno, Cedillo dejó que fuera Fox. Y Peña Nieto también dejó que fuera Andrés Manuel. Bueno, pero no porque les gustara, sino porque tenían la indicación de otros poderes. Y va a suceder lo mismo con Andrés Manuel. Él se va a empecinar quizá en Claudia Sheinbaum, pero al final va a tener que decidir por lo que los gringos y el sistema le impongan. Pero sí hay poderes fácticos que tienen un peso internacional. O sea, Andrés Manuel no llegó por su simple popularidad, porque Fraude ya le habían dicho dos veces y se le podían hacer por tercera vez. Andrés Manuel llegó, fue y tocó la puerta de los gringos, se la abrieron. Fue y tocó la puerta del Vaticano, se la abrieron. Fue y tocó la puerta de los cárteles más importantes de México y se la abrieron. Y así es como llegó. Y tú dime ahorita de todas las corcholatas o todos los aspirantes, ¿quién tiene esa avenida? Esa avenida es el que va a ser, ¿quién puede representar todo esto que se creen? Claudia Sheinbaum estoy seguro que no. Independientemente de lo que quiera o no, la tuana, como tú le dices, es mi tuana. De los aspirantes o de los suspirantes, ¿a quién ven ustedes con mayor posibilidad? O sea, si ahora sí, si el piso fuera parejo y si la ciudadanía del tigiene, ¿no? Nunca va a haber piso parejo. Pero ¿sabes lo positivo? No, no, no. Eso es pensar negativamente, no positivamente. Por ejemplo, está Adán Augusto, una persona que le ha sido leal al presidente, que le ha solucionado muchos problemas, que ha sido el bombero a todos. Pero vuelvo a lo mismo. Pensar en la omnipotencia, en la superpotencia y en el todopoderoso de un presidente como Andrés Manuel López Obrador es un gran error. Hay poderes y élites muy influyentes en México, en el mundo, que son los que realmente gobiernan. Y Andrés Manuel se enfrentó, en algún momento, a alguno de ellos. Por ejemplo, Andrés Manuel se enfrentó a George Soros, y George Soros no va a decir que no tiene influencia en México. Por ponerte un solo ejemplo, ¿tú crees que tanto dinero, tantos intereses que existen en México no van a generar la intervención de gente del exterior? Siempre lo han hecho y siempre lo van a hacer. Entonces, ¿es mentira eso de que todo está en poder de Andrés Manuel? Es mentira. Al menos cuando estuvo aquí, precisamente en aquella mesa, sí, de verdad, amigos, aquí el presidente, en sus tiempos hermosos, el presidente Andrés Manuel, estuvimos en aquella mesa con el chancho, precisamente con el doctor Juan Ignacio García. Y cuando tuvimos aquí la oportunidad que nos diera la gente, ahí estuvimos precisamente con este mismo platillo. El mismo menú. Bueno, entonces, se le recuerda al presidente como una persona luchadora, de verdad, enfrentándose al poder, ahora sí, como dice, era la mafia del poder. Sí, y bueno, yo creo que después de dos descalabres que se llevan, no le queda más remedio que aceptar ahora sí que... Andrés Manuel nunca pudo ni podrá con la mafia del poder. Lo que pasa es que se unió a la mafia del poder para ganar. Esa es la realidad. Es una mafia mundial, además. Claro, no es una mafia de que Felipe Carrillo muerto. Sí. O sea, y eso se traspola, esto que está sucediendo en la mesa, se va a traspolar a los estados y a los municipios. Por eso pensar que una persona piense que porque es preferido de la gobernadora, ya por eso va a ser reelecto o electo presidente municipal, es un gran error. Yo creo que... Porque las circunstancias van a cambiar a partir de que hay un candidato a presidente de la República. Efectivamente, a eso iba precisamente. Cada elección es completamente diferente, las circunstancias cambian. Y a partir de que ya se elita, al próximo candidato a la presidencia por el partido Moreno, de ahí empiezan a moverse las fichas hacia los estados, los candidatos a senadores, diputados federales, presidencia municipal, diputaciones locales, todo eso, ¿no? Sí, como tú dices. Bueno, eres mi amigo, eres mi amigo de Nánima, si tú lo quieres, pero, ¿sabes qué? Permíteme, porque la negociación aquí está de apeso, ¿no? Ahora tengo que poner a Ponciano, tengo que poner al otro para el contrapeso, y etcétera, etcétera. Mira, yo recuerdo en el dos... En Felipe Carrillo Puerto, en el dos mil veintiuno, Bebo, Mario Aguilar, quería ser candidato a presidente municipal, pero no le favorecía porque... Mario Aguilar, Mario Aguilar, salió, tengo entendido, en las encuestas, muy alto, pero no le favoreció porque el género era femenino. Entonces le querían dar una regiduría, y él dijo, no, el que iba a ser síndico municipal era el Chema. Y él dijo, no, yo no voy a ser regidor, creo que ya había sido regidor él, y dijo, no, yo no voy a ser regidor otra vez, yo quiero la sindicatura. Y Chema ya estaba, casi, casi, ya tenía casi los documentos de Chema para que sea síndico, y cambia las circunstancias. A pesar de que él, tengo entendido que salía con una ventaja amplia en las encuestas, no sé si por encima, o igual que con María Hernández, el género no le ayudó. Y lo mismo puede volver a suceder. Chema tenía... Puede entonces volver a cambiar el género, y ya no puede ser reelecta María Hernández. Este muchacho tenía en su favor el haber sido de los precisamente fundadores de Morena. Con esa bandera avanzó. Fue uno de los leales movimientos, ¿no? Y después se vinieron muchas cosas, y bueno, resulta lo que resultó, ¿no? Pero sí es cierto. La circunstancia de este momento es completamente distinta. Hay una especie, en Felipe Carrillo Puerto, de idea, de que no hay nadie que le pueda ganar a María Hernández. Me parece un gran error. No, y yo pienso que también es una percepción muy equivocada. Totalmente equivocada. Pero es la percepción al exterior, y casi, casi, en el interior también. No, hay talentos políticos. No hay nada para nadie. Si bien es cierto, pues que, ella está al frente de la administración, y con cierta... Tiene los reflectores políticos ahorita por las posiciones, actualmente la presidenta. de los proyectos nacionales. Una buena relación con la gobernadora, la buena relación de la gobernadora con el presidente de la república. Pero no tiene, no tiene muy buena aceptación en el municipio con la gente. Pero en la base no, no tiene esa... En la ciudadanía. Y... Se va a mezclar ahorita una elección que rebasa el escenario local. Ahí van a entrar senadores, diputados federales, presidentes de la república, y eso va a mover todo el tapete. Y además, en Catópolta, hay clase política, es el municipio más politizado. Y hay mucha gente que tiene las capacidades para hacerlo, inclusive de la iniciativa privada, o de la ciudadanía, sin partido. En eso, quisiera opinar también. En el sentido de que hay una oposición ahorita que se está moviendo muy sencillosamente. O sea, no hay que dejar a un lado eso, ni echar a volar las campanas, porque hay una oposición que... Así, así, así. Si Palazón llega a ser candidato al senador y se mete en la zona maya, va a cambiar totalmente el escenario y la intención del voto. Pero además, tenemos que ver también otra cosa real, ¿no? Los últimos factores políticos en el medio, de alguna o de otra manera han tenido una influencia significativa. Y los que recientemente han estado, estamos hablando de Gabriel Carballo, por ejemplo. Por ejemplo. Gabriel tuvo una buena aceptación, una buena salida, quizás, por la fuerza que le daba a Roberto Borges, que era su amigo y que le dio todas las facilidades, como está ahorita María Hernández, que tiene todas las facilidades de la economía. No solo la fuerza, ¿no? Pero la lana. La lana. La lana. Sí. Gabriel Carballo fue, yo lo veo como una... si él se interesara pudiera... Él está impulsando a su esposa. Puede, ajá. Podemos hablar de otros, como Pedro Ramón Pérez. Pero tiene razón, concierto, o sea... Pepe Esquivel, o sea, que tiene... Pepe Esquivel, no puede ahorita, porque tiene su problema, pero Pepe puede inclinar la balanza. Pero de alguna manera, es un actor político que está libre, que está tanto, y que está... Es como lo dice en el 2021, el club no le avalanza a favor de María Hernández, ahora lo puede hacer en contra. Sí, entonces, no... Pero además hay otra cosa. Y si no lo notan, también es una percepción muy de... de retrasamiento mental. Las veces que le preguntan a López Obrador por su reelección, él siempre ha dicho no reelección, sufraje objetivo, no reelección, soy demócrata, soy maderista, de dónde le sale a Keynes quererse reelegir de inmediato. Pero en Quintana Roo constitucionalmente está aprobando, eso no... Sí, sí, pero es una cuestión legal y una cuestión ideológica. Y si de principios ideológicos, estás hablando de no reelección, tenemos que respetar ese principio. Pero tiene a su gobernadora preferida como este... Bueno, pero para mí que no pueden reelegir, aunque sean los mejores presidentes, los mejores funcionarios, pero tiene que haber siempre un cambio porque la sociedad lo necesita y lo merece. No te puedes acostumbrar a un mismo estilo durante mucho tiempo. La renovación política es necesaria. Lo cierto es que la gente que cree, vuelvo a subrayarlo, que todo lo que se dice y se piense y se percibe así va a ser, va realmente a tener una gran sorpresa después de que se indica el candidato de Morena y de los demás partidos. Así es. Porque en el caso de que Andrés Manuel se empecine y que sea Claudia Sherman, yo estoy convencido de que Andrés Manuel se va a ir a Movimiento Ciudadano o a la alianza PAN-PRD-PRI y con el peligro de que el verde lo siga. Porque el verde es un partido que se va con los ganadores. ¿Qué existe de decir a Marcelo? Porque no invitan a Andrés Manuel y a Andrés Manuel. Ah, perdón. Marcelo Blanco. La reelección de la reelección. Porque hablamos del presidente que tiene la reelección también. Que Maracuani siga. No, para mí no es la reelección solo para echar. Pero entonces, bueno, ¿quién puede ganarle a Mari? Yo creo que en unas circunstancias como las que está actualmente Mari, cualquiera le podría ganar. Yo creo que no se puede descartar absolutamente a nadie. Por eso, cualquiera le podría ganar. Claro. O sea, Mari no ha hecho un gran trabajo ni una gran labor política en el desarrollo del municipio. Todo lo que hay ahorita ha sido producto del interés del presidente de la República de desarrollar esta zona. el Tren Maya, el aeropuerto, la apertura de Siancán, las obras que se están haciendo es porque el presidente tiene la intención de desarrollar esta zona. No ha sido por una capacidad política de la presidente. Yo he sido en falso en señalar que hoy por hoy el presidente de la República ha volcado los ojos al sureste de México y en especial Quintana, la zona indígena, la zona indígena. la zona indígena. De verdad, es un agradecimiento el hecho de que tengamos obras y con eso se previenen muchas otras cosas más, pero sin embargo la decisión y esa voluntad de querer ayudar mucho a la zona indígena, a los carayoportenses, etc., yo creo que eso es de agradecerle al presidente, ¿no? Y sale a colación esto por lo que dice el ponciano, ¿no? O sea, a lo mejor ya cuando tú me traes esta cosa ya no es un logro mío, ya es un logro tuyo, ¿no? Traemos un vasito más igual de hielo para ayudar al desgraciado a morir, que no muera solo. Es posible que entre también la gestión que uno hace, ¿no? ya hubiera yo querido que durante la administración que tuvimos, pues tuviéramos esa facilidad con un gobierno afín en lo federal y un gobierno afín en lo estatal, ¿no? Claro, así te tocó desconectado todos los eslabones de la febrera. Tuvimos que luchar contra corriente, ¿no? Pero volviendo al tema, ¿no? Yo siento que sí hay gente muy valiosa en Felipe Carrillo Puerto, en toda la geografía, ¿eh? No hablemos nada más de la cabecera municipal porque a veces cometemos ese error de decir, pues Carrillo Puerto es la cabecera y no, Carrillo Puerto son las alcaldías, delegaciones, etcétera, ¿no? Y hay gente muy valiosa que puede dar la batalla, ¿no? Sí. Con algunos, este, con algunas ventajas. Pero cuando yo, cuando yo digo que cualquiera le puede ganar a María Hernández, no es por minimizarla a ella. No le des todo porque van a ser compartido un hombre. ¿Quieres morir también? Un poquito. No, pero ahorita la vamos a poner para mí. Cuando yo digo que cualquiera le puede ganar a María, me refiero particularmente a que ella está tan débil, tan débil políticamente, fíjate, no tiene aceptación de la ciudadanía, no tiene aceptación de la clase política. La clase política de Felipe Carrillo Puerto no la acepta, la tolera y obviamente la respeta porque es la presidenta municipal, pero nada más y tú lo pudiste ver en la reunión que hizo con los exalcaldes, fueron, la escucharon, aceptaron lo que ella planteó, pero porque era algo conveniente para el municipio, pero no fue como ella dijo de que le plantearon respaldarla para la reacción, nunca se habló de ese tema, ¿verdad? por eso, nunca se habló de ese tema, nunca, o sea, como ella lo planteó en su momento de que era para respaldarla, no fue así, entonces, tú dime, los exalcaldes que fueron, realmente se convencieron de que ella debería ser reelecta, yo creo que nunca llegaron a esa, no se hablaron de esos temas, no, por eso, pero en el ánimo, en el ánimo de ellos tú impudiste percibir y me dijeron que salían y dijeran sí que su madre sí, sí la voy a respaldar, no, yo estuve ahí, yo lo percibí, o sea, ellos nada más salieron con la esperanza de que esta vez sí los tomen en serio. Bueno, con la buena intención de ayudarla a que ellos les deje ayudar. De eso, de eso fue lo que se habló precisamente, las experiencias que cada uno ha tenido al frente de una administración de lo que vemos, de lo que palpamos, los que andamos a diario en la calle, con los amigos, con la gente de la comunidad y de lo que pues pudiéramos en un momento dado ayudar o coayudar para que le vaya bien a Felipe Carrillo Puerto, ¿no? No hablamos en definitiva de ningún tema electoral, no, para nada. Y dime, ¿qué ha resultado después de eso? ¿Hace cuánto fue como un mes? ¿Y ya hubo algo después de eso? No, 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 en definitiva, no. Ese es el común denominador de María Hernández. ¿De qué sirve que hable con Chano, de que haga un compromiso con Chano, o que simplemente lo trate bien y se tome unas chelas con Chano? si no hay acuerdos y si hay acuerdos no hay seguimiento y si no solo no hay seguimiento sino que parece que se le olvidó de lo que hablaron. Yo reitero que considero que le hace falta la gente que pueda hablar al oído pero que también ella pueda tener la capacidad de escuchar y de poner en práctica lo que se percibe a través de... Mira hay un manual hay un manual no escrito pero es un manual chiquitito sencillo así de las normas básicas de hacer política que eso lo sabe hasta un líder juvenil de cualquier partido político y ni esas reglas tan básicas tan sencillas ni esas sin llamar y Hernández Ya ni esperar que haya leído a Maquiavel No, que más o que se lo hayan leído o que se lo hayan leído Yo creo que hay una luna de piel que se piensa y que no ha terminado y eso es peligroso Sí ¿Ves? Porque siempre estás inmerso en que todo está bien todo está bien todo está bien y la gente que te rodea al menos lo falco no tiene más que decir todo está bien No se preocupe que está bien La gobernadora la va a ser presidente y ya Coño no puedes fincar tu reelección en la esperanza de la presidenta municipal ignorando al pueblo ignorando a la clase política ignorando a los medios de comunicación y estando enclaustrada en tu casa o en un yate en la playa tomando los cabos no puede ser así No, no, no puede ser así Bueno, yo lo observo desde leo porque me ha tocado ser amigo de todos los ya han sido presidentes de los municipales ¿Hasta mano? Bueno, hasta mano de alguna manera de alguna manera es una paisana que que bueno que llegó que malo que no esté haciendo lo que tiene que hacer si no es capitalizando pero este un talón de Aquiles siempre que tengas un equipo adecuado como cualquier un equipo de fútbol un equipo de béisbol y todo si tienes un mal pitcher un mal catcher un mal portero por muy estrella que sea el deportista o el entonces yo siento que ella tiene el talón de Aquiles si lo llegara a escuchar ojalá ponga remedio porque lo que ella está haciendo quizás sea lo mejor intencionada pero no está encontrando un soporte adecuado para que se concreten esas cosas A ver, yo no estoy de acuerdo con eso porque lo que está haciendo no puede llamarse una buena intención o sea es una buena intención no relacionarse con la sociedad es una buena intención no hacer compromisos y ponderar por eso entonces no es bien intencional pero bueno para eso te hace llegar de operadores de asesores y como el que asesoraba a don Pepe para empezar te tienes que sentar a ver analizar la clase política la clase política ¿quiénes la componen? expresidentes municipales exdiputados activistas de la nueva generación activistas de la vieja generación ahí incluyes seccionales comités de colonia esa es la clase política no y te voy a comentar y después dices a ver cuál es la clase periodística esta ok cuál es la clase empresarial no pues esta entonces agar son las partes sociales que tienes que armar y de pronto y de pronto dices ok a ver de la clase social de la clase política de la clase empresarial de la clase periodística ¿quiénes son los más destacados íntegros operativamente estrategas en fin y ya que haces todo ese análisis dices bueno pues a estos son con los que voy a caminar pero no tienes esa estructura no tienes ese esqueleto político si no tienes esa esa radiografía si estás palito la estructura crees que estás en lo correcto y estás al aire la estructura con la que Mari gana es muy reducida en el considero en lo particular y ahí tenía una aliada con con el mismo esquiver con 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 y el obradorismo también si te sumó la sombra de lo que entonces por ello yo considero que debes de ir construyendo lo propio para que de esa manera no dependas ni de lo que haga él a eso me refiero no ha construido ella lo propio porque siento que se ha dedicado a banalidades y esas banalidades no le no le dejan si ella sigue aplicando por ejemplo sus esperanzas luces de momento si sigue aplicando sus esperanzas con la alianza que tiene con carvallo y con balfred y de pronto ellos deciden jugársela con otra persona u otras u otras personas entonces se queda sin aliados y se queda sin estructura lo mismo le pasó a paul y paul y fue producto un producto político que salió de la improvisación quiso hacer un buen gobierno no se hasta que punto iba a hacer lo bueno quizás si pero no tenía una estructura propia todo era una estructura prestada de gabriel carvallo y todas las partes políticas le pasó lo mismo a esta actual presidenta eso no es condenable lo condenable es que no seas capaz de diseñar tu propio esqueleto político para conducir la rienda y hacer acuerdos serios con las partes políticas de la sociedad iniciativa privada comerciante ejidos comunidades que no los necesita considero que está mal pero hablábamos hace algunos días en una reunión con ella precisamente de que este año es de la consolidación de las obras que se presupuestaron o que se planearon para realizarse pero que este segundo año es de consolidación de eso para que de esa manera pueda demostrar que si efectivamente está haciendo las cosas como la gente lo quiere eso es lo que le va a dar mayor fuerza para lo que tiene ¿no? si no se consolida todo eso creo que corre riesgos muy serios no pero como decía Jonathan el escenario político del 24 va a estar contaminado por la presidencia de la república la senadoría las diputaciones federales claro y eso va a mover la correlación de fuerzas quizás también vaya a decir ¿sabe qué? el 24 todo así vámonos completito Moreno ahora yo no descarto por ejemplo que la la actitud pasiva incluso un poco desde el de Mari se refiera a que a lo mejor está buscando ser candidata a diputada federal bien sea como titular o como suplente porque Diego Castañón quiere ser candidato a diputado federal igual a lo mejor ella quiere ser su suplente y cambian de género y va a querer a lo mejor poner a Hugo Flores no sé o sea se puede locurar de muchas maneras y pensar o tratar de entender el porqué pero ¿dónde dejas a un Chema donde dejas a una Alicia donde dejas yo no ella porque a lo mejor ella siente que tiene el poder de dejar a su sucesor que eso le sucede a todos los gobernantes yo veo más sonriente a Mari con Hugo que con Alicia que con Bebo pero no creo que Hugo sea una persona una persona a la que ella le tenga confianza ¿no? por el perfil de Hugo y por sus relaciones de Hugo por su ¿cómo te dirías? bueno porque Hugo se junta contigo ¿con quién se junta Jonathan? ¿con quién se junta? con Julano ¿cómo se junta? entonces yo creo que si Hugo está confiándose que por allá va a tener está bien que use esa cercanía pero que no se confíe porque siempre va a haber la desconfianza Jonathan es el virtual candidato pero claro claro pero estás y estoy y con alguno de los dos tiene que quedar bien o mal ¿sí? ¿sí? y a lo mejor pereces tu producto de la negociación de lo que traiga yo con los partidos con mi franquicia y también con tu franquicia entonces en la negociación tiene que perecer uno de los dos ¿sí? ese es el riesgo y a veces los mejores amigos y los más cercanos son los que tienes que sacrificar porque sabes ese es el riesgo que tú realmente estás muy cerca ¿sí? espérame tantito por favor entiéndeme en la siguiente va ya lo sabemos me decía me decía cuando yo empezaba en el periodismo me decía una periodista ya de la vieja guardia decía Jonathan no tengas amigos de los que quieren ser presidentes municipales o gobernadores digo ¿por qué? bueno hazte cuate y aliado pero no amigos ¿por qué? porque a los amigos son a los que les dicen oye nada más esto porque ustedes somos cuates ¿no? o sea no es negocio mejor que sean tus cuates y tus aliados y ahí sí les dicen espérame esto es lo que lo que vale mi medio es lo que tienes que pagar yo creo que lo que se dice hoy Jonathan Ponciano no es con ninguna mala intención yo creo que claro esto es un análisis el mensaje es para todos para todos aquellos que de una u otra manera aspiran o suspiran por los cargos que actualmente ostentan algunos yo creo que es un llamado no te confíes no pienses que no hay nadie mejor que tú no pienses que no hay oposición si hay muy sigilosa pero hay mira me tocó entrevistar a Hugo Hugo Flores fue a Chetumal TV recientemente entrevisté a Bebo también a Mario Aguilar a Bebo recientemente lo que acabo de entrevistar me invitaste me invitaste no porque tú no vas a Chetumal tú no vas a Chetumal si tienes que ir a cobrar ya pagó ya pagó no por una comida yo me he ido al cine me voy a ir con usted no este obviamente la sede de Chetumal TV es de Chetumal y si si hay una invitación de alguien para que vaya a una entrevista pues tiene que ir a Chetumal van gente de Cancún incluso van gente de aquí de Felipe Carrillo Puerto no son los primeros han ido otros más este y así sucesivamente pero yo yo creo que lo más importante aquí es decir son dos personajes uno quizás más novato que el otro pero eso eso no le resta importancia porque yo he aprendido que en el ejercicio del poder la la novatez puede ser tu mejor aliado si tú tienes la visión y y la dinámica para poder ejercer bien el poder porque muchas veces la experiencia no te da buenos resultados o sea la experiencia te contamina las decisiones piensa ya está ya lo probé y tiene que ser resultado no está refrescado y eso también eso te repito descalificar al que tiene mucha experiencia o al que es novato es un error muy grande los dos tienen lo suyo y los dos podrían aportarle bien ahora aquí el gran problema es que es un municipio tan pequeño no geográficamente te refiero en población que es muy sencillo no sé por qué no lo hacen muy sencillo sentarse en la mesa y vamos a negociar ¿por qué crees que Felipe Carrillo Puerto no ha destacado en su mayoría en ocupar cargos de índole estatal o federal o etcétera mejor por eso con el canibalismo con el canibalismo que tenemos aquí que muchos de nosotros no hemos entendido que si nos ponemos de acuerdo ahí está el gane claro o sea independientemente como mencionaba hace un tiempo sea blanado verde rojo amarillo eso no interesa lo que interesa es el acuerdo y las buenas propuestas que tengamos para felificar este acuerdo ¿no? claro o sea ahorita no está en algún cargo público ociano ni tú ni yo y aún así opinamos y estamos luchando porque le vaya bien a felificar este acuerdo lo que se tiene hay que traducirlo en mejoras de servicios en muchas cosas que nos van a beneficiar a los cargos porque pues muchas gracias muchachos conciano así es que ver gracias un programa más gracias por el papá el liceo bueno Jonathan gracias gracias a ustedes que nos siguen de verdad mientras podamos nosotros y mientras tengamos la invitación tuya Jonathan vamos a a seguirle claro si te iba yo a preguntar bueno y qué te digo ¿qué onda? yo no he visto el programa te lo voy a mandar para que lo veas te lo voy a mandar esto es Mesa Política Centro Maya Quintana Roo para el grupo Contrapunto Cancún Channel Contrapunto Noticias y Chetumal TV soy Uda Trensara y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima